qué pasión compatriots y comatres pues muchos de ustedes me regañaron que qué pasó porque no subí vídeo la semana pasada y compatriots ya se la saben la misma historia de siempre siempre estoy trabajando llego muy tarde a mi casa y nunca me da tiempo de grabar pero o de hacer nada pero estoy ahorita en mi oficina me acabo de dar cuenta que tengo una tapa de una taza del baño bueno tal vez algún día quise hacer una decoración pero bueno estoy aquí en mi oficina por fin arrancó mi audi de 600 dólares no se los puedo enseñar ahorita porque está todo desarmado aparte que aquí ni hay espacio tengo partes de carros por todos lados pero bueno este audi no sé si me costó 600 dólares o 650 posiblemente ustedes se van a acordar mejor que yo si escribieron el vídeo cuando recién acabo de comprar y bueno es el mismo motor b6 a 2.7 biturbo y este motor este carro cuando lo compré no arrancaba y había días que tenía tiempo entonces venían las tardes y estaba aquí como una hora o dos horas revisando todo que pasaba yo creo que viene aquí como unas cinco veces o a lo mejor más de cinco veces como de una hora a dos horas cada vez entonces le desarmé todo esto esto está flojo como pueden ver lo primero que que me quería asegurar que la banda del tiempo no se había roto manda del tiempo correa del tiempo no sé cómo le digan ustedes estaba bien la gasolina que tuviera presión yo no tengo un medidor pero para checar la presión de la gasolina siempre hay que conectarle una como se llama una cosa de estas que no me acuerdo cómo se llama pero es algo así perdónenme lo bruto y esa cosa se lo pone uno aquí y ya le marca cuántas libras de presión tiene la bomba yo no tengo eso y no quise gastar dinero comprando una cosa de esas entonces lo que le hice fue que le quité la manguera le ponía el switch y la bomba trabajaba y mandaba gasolina y así llené un bote no un bote como la mitad de un bote de esos y le saqué toda la gasolina vieja porque pensé que era la gasolina pensé que la gasolina estaba muy vieja y ya no servía entonces se la saqué le puse gasolina nueva lo arranqué o lo traté de arrancar y nada entonces dije bueno no es la banda del tiempo no es la gasolina entonces debe de ser la chispa cheque que hubiera chispa todo este proceso se los voy a enseñar después les voy a dar una buena explicada pero cuando saque el carro ahorita está de noche porque acabo de llegar a mi casa son las 8 de la noche y ya está oscuro cuando tenga un poquito más de tiempo me tienen que tener paciencia por favor compadre voy a sacar el coche y les voy a explicar exactamente todo lo que hice qué herramientas necesitan para cuando ustedes tengan un problema así que no arranque el carro pero bueno eso es lo que hay que checarle la banda del tiempo gasolina chispa que no hubiera ningún corto también este sensor mide el aire que entra para que haya una mezcla correcta entre aire y gasolina pensé que era eso le puse el del otro audi y nada pensé que los sensores del oxígeno tenían algún corto los revisé nada pensé que este cómo se llama hay hay unos carros que cuando él cómo se llama el sensor de la temperatura se daña el carro no arranca porque el carro piensa que está sobrecalentado entonces le iba a cambiar el sensor de la temperatura que está ahí abajo tiene uno ahí abajo tiene otro ahí atrás y otro aquí atrás pero dije no creo que sea eso entonces lo que hice lo que hice fue que le cambié este sensor que este es el este sensor aquí se llama el sensor del crankshaft creo que este es conocido como el sensor del cigüeñal corríjanme si estoy equivocado le cambié este sensor porque estos carros si ese sensor no le manda la señal entonces el carro no manda gasolina porque el carro aunque aunque el motor esté girando como no registra las revoluciones el carro piensa que no está girando el motor y no le manda gasolina entonces le cambié eso que se me costó bastante trabajo porque es un sensor sinvergüenza como los que siempre nos tocan a nosotros no sé por qué y nada dije bueno entonces aquí a lo mejor hay algo algún tipo de problema con la computadora ya esto es muy difícil que pase porque esto es una parte que sólo se quema a menos que hay un corto en el carro o que le entre agua pero dije bueno como pueden ver aquí tengo estas partes le cambié este fusible le cambié este relay de otro carro más o menos igual que ni siquiera el mismo pero bueno se lo cambié nada le trataba de leer los códigos que tenía con este escáner que mucha gente muchos de ustedes me han preguntado que haga un vídeo acerca de esto y claro que si lo voy a hacer solamente que tenga mi paciencia por favor como el chavo del 8 porque siempre ando trabajando y trabajando y trabajando y nunca me da tiempo de dedicarles a ustedes que les pido mil disculpas pero bueno entonces me di cuenta que aquí hay un poco de agua no sé si puedan ver bueno no pueden ver porque está todo oscuro pero ya vieron ya vieron ahí hay agua entonces dije bueno a lo mejor esta parte la tengo que cambiar el problema es que con estos carros hay que cambiar esto hay que cambiar la llave y hay que cambiar el velocímetro donde uno le dice a qué velocidad va porque todos la llave tiene un chip y este chip tiene que cerrar un circuito con la computadora y con el velocímetro entonces esto se quedaba un poco como se dice esto era casi imposible porque es muy difícil encontrar una computadora la llave y no sólo la llave sino a donde uno mete la llave ahí hay un sensor que lee la información que tiene el chip en la llave y también el velocímetro entonces dije esperemos que no sea eso porque quién sabe de dónde voy a sacar todas esas partes pero bueno entonces ya que había checado todo esto dije bueno pero qué pasa entonces será que estoy perdiendo mis habilidades para arreglar carros chatarra sinvergüenzas o qué pasa pues me viene al interior el interior aquí pero aquí parece que voy a necesitar una luz denme un minuto y aparezco con una luz ahorita increíble la magia de youtube ya tengo luz pues bueno le quité el asiento como pueden ver es ese asiento que está allá y estos carros traen unos módulos aquí abajo chequense este módulo ahí está ya vieron pensé que esta caja estaba llena de dinero pero no voy a ver si la puedo abrir bueno denme un minuto otra vez ustedes no pueden ver lo que pasa detrás de cámaras pero me tardé como cinco minutos abriendo esta porquería de caja sinvergüenza pero ustedes no se dieron cuenta porque esa es la cosa increíble de la tecnología bueno antes de abrir esto les voy a decir vi esta caja así y dije wow aquí de seguro hay dinero por fin la solución a todos mis problemas ya era ya era tiempo de que alguien me regalara algo y entonces la abro y no está este módulo sinvergüenza este módulo creo que es para lo de la alarma y todo eso y dije bueno está seco no hay agua no hay nada entonces este no es pues la cerré otra vez pero metí mi manita aquí abajo aquí y estaba mojado ya vieron no sé si puedan ver pero si se mojaron un poquito mis dedos entonces dije bueno vamos para el otro lado entonces me metí aquí del lado del pasajero y me encontré con esa misma cajita que aquí está pero miren esto estaba lleno de agua esto no es tierra esto es pues porquería o corrosión no sé cómo le digan ustedes parece tierra pero no esa cajita estaba llena de agua miren eso como quedó con todo tipo de corrosión estaba este módulo sinvergüenza igual lleno de agua y como esto ya tiene años que estaba así lleno de corrosión entonces posiblemente se puede arreglar el problema es que se le rompió una patita o una conexión no sé si puedan ver ahí le falta una entonces aún así le puedo soldar un cable tengo que abrir esto hay un químico que venden que mata la corrosión supuestamente voy a ver si puedo ordenar uno en internet para que lo vean y a lo mejor le sirva a ustedes entonces ese se lo echa uno y mata la corrosión luego de aquí puedo este soldar un cable obviamente tendría que abrir esto y hacerle un hoyito por aquí pero miren hasta el metal ya se estaba comiendo la corrosión estaba comiendo al metal ni me había dado cuenta de eso pero bueno le puedo soldar un cable de ahí por adentro obviamente y le hago un hoyito por acá y tengo que encontrar cuál es el cable sinvergüenza entre todos estos cables que va ahí y yo creo que serviría el carro pero lo que voy a hacer es voy a tratar de ir al deshuesadero y tengo que encontrar un módulo exactamente con el mismo número de parte porque hay transmisiones diferentes entonces tengo que encontrar el mismo número de partes y así le puedo cortar todo y ya vengo y lo soldo para mí eso estaría mejor entonces bueno me di cuenta que esto estaba completamente lleno de agua cuando saqué la caja la voltea así un poquito y todo empezó a chorrear todavía estaba cerrada la caja obviamente ya sabía que no iba a haber dinero porque como ya había abierto la otra dije me engañaron una vez pero no me engañan dos veces aquí no hay dinero entonces la hice así y empezó a caer todo del agua igual metí aquí ya no fue mi manita como ya estaba enojado por tanto trabajo que tuve que hacer para este carro sinvergüenza metí mi manota ahí y salió llena de agua entonces deje esto así que se escurriera un poquito vine aquí y le di y arrancó el sinvergüenza y dije yo como un bruto desarmando allá enfrente y era este el problema pero bueno entonces ahora tengo que armar allá enfrente está bonito este carro está muy bien cuidado cheque nada más creo que nunca les enseñé el interior o se los medio enseñé está muy bonito lástima de carro pero bueno entonces este como les decía arrancó el sinvergüenza y dije yo como un bruto desarmando allá enfrente y aquí estaba el problema pero bueno entonces este carro tiene como dos semanas desarmado que ya lo había arrancado no lo he querido armar porque antes de armarlo quería enseñarles a ustedes qué fue lo que pasó entonces ahora sí ahorita voy a estar como hasta las 11 o 12 de la noche voy a estar aquí armándolo todo le voy a poner las llantas para que lo pueda sacar porque éste estaba aquí adentro porque quería trabajar en él y como ha estado muy frío en el otro vídeo que él subí la temperatura llegó hasta menos 16 grados no sé si eso para ustedes sea un día más en la oficina un día más en la playa o si sea algo frío pero bueno aquí para mí eso es ligeramente frío ligeramente incómodo para trabajar entonces ahorita ya que ya les di mi reporte a ustedes ya lo puedo armar otra vez y les voy a seguir grabando en la semana les voy a seguir dando mi reporte para que no me regañen y bueno compadres pues vamos a cortes comerciales en los cortes comerciales les voy a decir que el golf pues así como se quedó en el último vídeo ya corre arranca el carro lo puedo manejar le puse el tablero el volante este todo lo de los ejes o las flechas el creo que se llama el cardán que es la parte que le manda la dirección de la transmisión a las llantas de atrás ya se lo puse todo el carro ya arranca pero estoy esperando a que este pintor sinvergüenza lo pinte este he ido cada semana y me dice que la próxima semana la próxima semana no lo quiero presionar mucho porque me gusta mucho su trabajo y es no quiero que lo haga así como a la carrera para que quiero que quede bien ese carro entonces este esperemos que ahora sí de todas las 20 veces que me ha dicho la próxima semana esta semana que viene si ya lo empieza a pintar lo bueno de él es que a pesar de que ese carro tiene mucho trabajo como en una semana va a estar listo como en uno o dos días le hace todo lo que hay que soldar en otro día lo prepara y lo pinta entonces hasta menos de una semana pero bueno se acabaron los cortes comerciales se acabaron los cortes comerciales eso es todo lo que tenía que decir de ese carro ahora voy a armar este rápido para que lo pueda sacar y en caso que ya esté listo el golf que lo pinte pueda meter el golf aquí porque ese carro no lo voy a dejar afuera por nada del mundo porque es el carro que más quiero y aparte también que necesita mucho trabajo ese carro todo el cableado se acuerdan en el vídeo último como como está todo así tengo que volver otra vez a seleccionar los cables para las direccionales para el freno para las luces es un relajo pero bueno compadres perdón que no les había grabado la semana pasada pero yo trabajo de lunes a domingo todos los días y llego a las 7 a las 8 de la noche y cuando llego como veo mi novela y este ya no me da tiempo de trabajar aquí en los carros vengo pero vengo como a las 9 y de aquí me estoy como hasta las 11 como a las 12 un ratito solamente que es lo que voy a hacer ahorita pero entonces ya este carro ya arranca este carro prácticamente está listo solamente lo armo tengo que ir al desgozadero por esa parte y éste ya va a rodar las calles este carro por fin y el golf igual no lo quiero precio no lo quise presionar mucho al señor pintor porque sabía que tenía este carro aquí en mi cochera de todos modos no tengo no tenía el espacio para tener el golf porque este carro no arrancaba ahorita si ya arranca ya puedo traer el golf aquí y tampoco no lo quería presionar porque él me prestó el lugar para cuando le cambié el motor al golf cuando le puse el motor del audi gris que compré al golf entonces este ahorita si ya no tengo ningún pretexto acabo de ir a hablar con él si no lo empieza a pintar en la semana que viene así va a poner mi cara de malo y le voy a decir señor pintor sinvergüenza con quien cree que se está metiendo y a ver si no me da un golpe en la cara pero bueno compatriotas pues les voy a seguir manteniendo informados les voy a seguir reportando y nos vemos en la próxima muchas gracias por todo su apoyo por todos los comentarios que me ponen por los mensajes que me mandan a mis redes sociales muchas gracias créanme que de verdad de verdad son mis mejores amigos y ahora sí nos vemos en la próxima